La largada es mala para Fairey, queda última y viene Miss Cristal por la parte central de la cancha, la delantera La persigue la yegua Perthof Love, Perthof Love desplaza por fuera y se viene al primer lugar Quedó segunda Miss Cristal en el tercero Red Love, en el cuarto avanza Beauty Mary con la yegua Llamarada Y también trata de descontar ventaja Lady Marcia, luego corre Luna Pier, después lo está haciendo Walkover con Miss Nancy Más atrás corre la yegua Admiración, se quedan Fairey y Don Princess en el último lugar Al frente Perthof Love con la yegua Miss Cristal bien colocada en el segundo y en 22.4 quintos los primeros 400 metros Tomina Perthof Love, el clásico hipódromo La Rinconada, Miss Cristal conserva el segundo, avanza para el tercero Red Love Para el cuarto la yegua Beauty Mary, para el quinto Luna Pier con Lady Marcia, Admiración y Miss Nancy Mientras tanto la yegua Llamarada se está quedando en el último lugar Sigue Perthof Love dominando, Red Love y Miss Cristal vienen a comprometerla Sobre todo Red Love que corre mucho pegada a la baranda interior cuando giran la última curva Entran en la recta final, Red Love por dentro y también Beauty Mary cae con Luna Pier fuerte en los finales Y la yegua Admiración por la parte central de la cancha Domina Red Love, Luna Pier a la carga con Admiración y Beauty Mary Beauty Mary la número 8 con Berenzuela está dominando el clásico Viene para el segundo, Admiración Les gana Beauty Mary, la número 8 ganó Beauty Mary, 83 a ganador En el segundo Red Love, tercera Admiración